Salió bajo fianzas y estuvo cuánto tiempo, pero sí es muy penado en Estados Unidos la distribución de drogas. Y en el mundo, ¿no? En general. En el mundo, pero en Estados Unidos. Bueno, Esteban Loaiza, que fue pitcher de los Medias Blancas de Chicago, pitcher de los Diablos Rojos del México, más famoso para la gente por ser la pareja de Jenny Rivera, un pitcher mexicano que tuvo una temporada de 20 triunfos. Él fue agarrado también por andar distribuyendo acá del lado de Tijuana, San Diego, California. Acaba de salir y ahora lo único por lo que lo juzgan es por si anduvo o no con Jenny y su hija. Qué lamentable que la gente... ¿Anduvo con las dos? Parece que sí. No lo estoy tanto del chismorreo y esas cosas, pero creo... Obra del espectáculo es el podcast que sigue. Imagínate, güey. Ah, pero sí es mucho. ¿Sí le sabes? No, no le sé, pero ¿la señora Rivera estaba viva cuando eso ocurrió? O sea, cuando andaba también con la hija. No sé. ¿Qué? ¿Lo del...? Sí. Nos dicen que sí. Puede ser acá Ingrid, parte del equipo de producción. Ah, es que creo que sí. Ok, a ver. A ver, vamos a platicar el chisme completo. Estaba en Loaiza, era pareja de Jenny Rivera, quien lamentablemente perdió la vida en Iturbide, no volvió a un pitcher. Exactamente. 2012. Correcto. Y descubrió Jenny, mi Jenny, mi... La gran señora. La gran señora. Descubrió que andaba con su hija. Ahí te va un dato. A ver. Jenny Rivera se muere el día de mi cumpleaños. ¿En serio? Es diciembre. 6 de diciembre. Ese día jugó los rayados en Mundial de Clubes. Ok. Y peleó, no sé si Manny Pacquiao. ¿Y antes? Contra... No, es que no, es que Jenny... Esa noche. Fue en ese trance, es verdad. Es del 5 de la noche. Yo agarré una fiesta, era mi cumpleaños, y luego en medio de la pespeda, alguien le dice a la que ahora es mi esposa, hoy se murió Jenny Rivera. No mames, tú se va a morir Jenny Rivera. Y obviamente estás agarrando el pedo, había ganado Marcos, ganaron los rayados, creo que el Chelito, tuvo una super actuación. Creo que es la del Tecatito. Y todos, no mames, como Jenny Rivera. Sí, se había muerto. Es que primero he dicho que desapareció el avión, obviamente. Después de saber que desapareció el avión... Desapareció en medio de una montaña, güey. Ya sabes que no va a pasar. Y si pasó en Iturbide, pues con más razón. Bueno, perdón. Toda la gente de Iturbide, gracias a la gente de Iturbide que nos ve. Saludos. Uno de los implicados, 200 personas, 199 con... Pero bueno, a lo que íbamos a decir... Pero bueno, no, lo de Esteban Loaiza, que lamentable, la esposa... Las dos cosas, las drogas y lo de las... Oye, pero mira, yo... Se merendó a media familia Rivera. Sí, nos faltó Lupillo. Que también, ¿no? También, a ver. Imagínate Lupillo con un tatuaje de... Esteban Loaiza. Lupillo se enamora y se tatúa, ¿va? Oye, yo lo que te iba a preguntar. Estábamos escuchando realmente mucho desmadre en la historia del béisbol. Mucho desmadre. Esto es... O sea, si nos ponemos a investigar, ¿lo encontramos en otros deportes? Hasta el momento... En la historia de que, oye, güey, pues en el fútbol americano, güey, también se metían metanfetaminas, güey, y distribuían coca. Claro. Y lo que falta, sí. ¿Sí? Sí, claro. Para la cantidad de golpes del fútbol americano, ¿tú crees? Hay una película, ¿no? De Will Smith de... ¿Sí? ¿Sí?